Muy buenas tardes a todos ustedes, saludo para las autoridades de Tumbes, a su gobernador regional, al alcalde provincial, a los alcaldes, a la alcaldesa que también están presentes en este auditorio, a los ministros de Estado que me acompañan en esta visita de trabajo, a los pobladores de Tumbes, a los directivos de la empresa que hoy ha firmado un contrato y que asume una enorme responsabilidad para dar un servicio básico para todas las familias, cual es energía, gas, que sea económico. Bueno, estoy aquí en Tumbes, señor gobernador, señor alcalde, ya en varias oportunidades en mi condición de presidente. Y cuando entraba en esta oportunidad al saludar a parte de la población que está aquí en la plaza, una señora me decía, presidente, por favor, acuérdese de Tumbes, porque muchas otras autoridades siempre han pensado que el Perú en su costa larga que tiene, en un extremo está Tangna y en el otro extremo está Piura. Se han olvidado de que existe la región, el departamento de Tumbes. Y tiene razón la señora en su apreciación y su queja, porque no puede ser que una región como Tumbes, que está en la costa, con fácil acceso, tenga algunos servicios básicos que todavía no se dan a la población de manera adecuada. Ha habido descuido, sí ha habido, ha habido negligencia, claro que ha habido, y tenemos que recuperar el tiempo perdido. Y para eso estamos acá, para junto con sus autoridades, ponernos un plan de acción, un plan de trabajo y comenzar a atender estos reclamos que son plenamente justificados. No puede ser que Tumbes, su área urbana, tenga serios problemas de agua y de tratamiento de su desagüe. En pleno siglo XXI, tener una capital de región que tenga ese tipo de problemas. Pero lo conocemos y estamos implementando las medidas de solución. Cuando vinimos el año pasado, todavía con otras autoridades, el reclamo fue, presidente, el agua está concesionada hace 15 años y el concesionario no está dando un buen servicio. Así que tuvimos nosotros, como autoridades, acogiendo el pedido y solicitud de las autoridades y la población, tuvimos la valentía de resolver una concesión. Porque así como hay buenos concesionarios y que hay que respaldar, hay malos concesionarios que tenemos que corregir la situación. Y entonces tomamos la decisión de resolver esa concesión, que no lo habían hecho varias administraciones, a pesar que el problema casi viene desde el inicio. Casi desde el inicio la concesión tenía problemas y no daba un buen servicio. Han tenido que pasar 15 años para decir hasta acá, vamos a corregir. Y ahora, efectivamente, OTAS está tratando de corregir todas las deficiencias que se han acumulado a lo largo de los años. No es fácil, requiere inversión. Y vamos a hacer esa inversión. Y tenemos que trabajar juntos porque, como lo ha dicho el gobernador, ya está trabajando en la elaboración del estudio de la planta de tratamiento. Y desde ahora le manifestamos que siendo una prioridad de gobierno los servicios básicos elementales de la población, entre ellos el agua potable, en cuanto concluya, señor gobernador, el estudio está garantizado del financiamiento del 100% por parte del gobierno. Usted hace su tarea, nosotros hacemos la nuestra. Y vamos, cómo no, a apoyar con el financiamiento en un servicio que es básico y elemental. Entonces, tenemos que, en un horizonte de un corto a mediano plazo, atender los problemas del agua, del desagüe, de la energía eléctrica, del gas. Porque actualmente en el Perú, ya 900 mil familias tienen gas domiciliario en su casa. 900 mil familias. Y entonces decimos, ¿y por qué no Tumbes? ¿Y por qué no Piuri? ¿Y por qué no varias regiones? Entonces estamos en un programa agresivo como gobierno de llegar con gas natural a las ciudades que todavía no lo tienen. Por eso hoy es de mucha significación haber firmado ese contrato donde se baja la bandera y comienza a correr el plazo para hacer todo el desarrollo de la infraestructura para que pueda llegar aquí el gas domiciliario a las familias. Para que reduzcan su costo mensual de energía en las viviendas. Como también que ese gas ayude, gas vehicular, gas industrial, fomentando un cambio de la estructura económica de la región. Entonces, si trabajamos en el gas, trabajamos en el agua y vamos a tomar nota de este requerimiento de que pedir a OTAS mucho mayor énfasis, diligencia para poder atender los problemas que no nos ha generado OTAS. OTAS ha entrado recién hace pocos meses a solucionar un problema de hace 15 años. Entonces, es un problema embalsamado que hay que comenzar a atender. Pero hay que tener, como dice, y con razón, mayor diligencia y vamos a hablar con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con los propios directivos de OTAS para mejorar. Entonces, tenemos que ver lo básico, agua, energía, pero no es suficiente. Necesitamos la integración, las vías de comunicación. Y para eso, aquí, la vía de evitamiento, a pedido del gobernador de mi anterior visita a Tumbes, inmediatamente coordinamos con el sector transportes para que lance el proceso de la vía de evitamiento a través de un concurso FERSA, para que no se pierda el tiempo en hacer primero el estudio y luego recién la obra, que en un mismo proceso salgan ambas responsabilidades. Y ya está en proceso, como los puentes que también nos comprometimos y que ahora muchos de ellos, cuando yo digo y vengo a Tumbes y me dicen cómo va avanzando, por ejemplo, obras de infraestructura de reconstrucción, los puentes, cuántos puentes se ha requerido. Tenemos nosotros un inventario de más de 15 puentes que están ya en proceso de construcción. Cinco de ellos ya están terminados, ya están en uso. Como me dice, falta la formalidad de la inauguración que vendremos en otra oportunidad para ir y verificar cómo están construidos y si es que se ha cumplido el concepto de que estos puentes tienen que ser diferentes. No queremos estar construyendo puentes que en la primera crecida del río o el primer ingreso de la quebrada nuevamente se lo lleve. Son puentes que ya ahora sí deben durar con un horizonte de 60, 80 años en adelante. Esas características son de los nuevos puentes y eso vamos a verificarlo directamente con la autoridad como con la población. Y claro, también tenemos que ver el tema de la salud. Aquí tenemos precisamente el problema de la salud del hospital y tenemos y hemos conversado con la Ministra de Salud para que el hospital de Zagaro, que es un hospital que está en las condiciones que ustedes conocen, un hospital modular que necesita la construcción de una infraestructura nueva en un sitio seguro en la parte alta cuyo terreno ya está listo, vamos ahora nosotros con el Ministerio de Salud a plantear la construcción y vamos a coger la recomendación para que este hospital sea planteado como un hospital de una mayor categoría que el actual para que dé la salud que realmente necesita la población. en consecuencia si vemos salud, vemos educación, que aquí nos acompaña la Ministra de Educación, vemos la integración vial, vemos los servicios básicos, estamos acordándonos de una región que por años, que por décadas no ha venido teniendo la dedicación y la atención adecuada de las autoridades del nivel central. Estamos aquí para cambiar esa situación. no puede ser que una región tan importante como Tumbes por su condición de región fronteriza que es nuestra cara de presentación ante el hermano país del norte tengamos necesidades básicas que no han sido atendidas por décadas y hablando del hermano país del norte con ellos tenemos en conjunto que solucionar pensando en un futuro de largo plazo pensando en el agua pensando en la contaminación de las aguas de río Tumbes que vienen desde las partes altas del Ecuador y pensar en la represa de cazaderos tenemos nosotros esta este encargo esta responsabilidad muy presente el año pasado estuvimos en Quito en una reunión binacional de gabinetes con el presidente Lenín Moreno y con él planteamos como prioridad nuestra del Perú en la agenda la descontaminación de río y la construcción de la presa de cazaderos esa es nuestra prioridad hace ocho días hace ocho días ha venido a Lima el ministro de agricultura y el ministro de medio ambiente de Ecuador para reunirse con sus homólogos de aquí de Perú y poder ver cómo va el avance de este cronograma que hemos trabajado y en el mes de octubre estaremos aquí en Tumbes con el presidente de Ecuador con sus ministros dando cuenta a ustedes cuánto hemos avanzado yo no voy a dejar el gobierno en 2021 si no dejo ya encaminada la construcción de la presa de cazaderos por la magnitud va a tomar más tiempo que dos años pero se tienen que tomar las decisiones oportunas para dejar ya encauzado y tener la seguridad de que ese proyecto va a ser realidad en un corto plazo en consecuencia aquí estaremos y de este tema también hablaré este domingo el día domingo en Lima estaré recibiendo a tres presidentes de países vecinos al presidente Evo Morales de Bolivia al presidente Iván Duque de Colombia y al presidente Lenín Moreno de Ecuador tendremos una reunión de trabajo en Lima en Palacio de Gobierno y ahí con Lenín Moreno presidente de Ecuador trataremos el tema una vez más que tanto importancia tienen para la región de Tumbes y en ende para todo el Perú así que es un tema de prioridad nuestra que lo vamos a tratar también nuevamente por último agradecerles el hecho de que haya esta coordinación estrecha si queremos lograr el progreso y desarrollo de nuestro país tenemos que trabajar unidos gobierno nacional gobierno regional y gobiernos locales municipios esa es la clave del éxito la unión unión que también nosotros hemos planteado por ejemplo al Congreso de la República para sacar adelante la reforma política que es tan necesaria y queremos trabajar juntos y por eso es que nosotros hemos hecho un planteamiento de reforma política que hemos presentado al Congreso de la República después que expertos en la materia nos han hecho llegar su propuesta nosotros el día 10 de abril presentamos al Congreso de la República 12 proyectos de ley de reforma política para que al bicentenario tengamos un país fortalecido en las instituciones con más confianza en ellas con una democracia más fuerte si se puede cambiar nuestro país pero necesitamos la voluntad de todos por eso es de que el miércoles pasado cuando vimos que había ya transcurrido más de un mes desde que presentamos los 12 proyectos de ley y no se había avanzado casi nada convocamos a las bancadas del Congreso de la República las 10 bancadas acreditadas para tratar sobre la reforma política y eso fue el miércoles pasado el miércoles 15 de mayo conversamos con ellos escuchamos a todos los voceros y todos nos manifestaron su voluntad de apoyar la reforma política y que querían que nosotros como ejecutivo explicáramos y hagamos el sustento de nuestros 12 proyectos y si nos citaron al Premier y al Ministro de Justicia para que el día de hoy vayan al Congreso a sustentar los 12 proyectos de ley pensamos que podíamos trabajar juntos en ese objetivo sin embargo no pasaron ni 24 horas y al día siguiente el jueves 16 la Comisión de Constitución se reúne revise el primer proyecto y lo manda al archivo desestimándolo por completo y ese proyecto es un proyecto de suma importancia ese proyecto es el proyecto que tiene que ver y corregir la inmunidad parlamentaria que se ha vuelto en impunidad parlamentaria que ni las autoridades ni la población está de acuerdo y lo han mandado al archivo por eso hoy día teníamos esta reunión prevista a las 10 de la mañana me he demorado un poco porque antes me he constituido al Congreso de la República para manifestar nuestra posición de disconformidad que así como trabajamos juntos las autoridades para forjar el desarrollo de TUMBIS y todo el Perú también hemos propuesto trabajar juntos de buena fe con el Congreso pero no pueden maltratar a la población cuando hay un compromiso el miércoles y el jueves se archiva el primer proyecto sin dar opción a que el Ejecutivo lo explique y lo sustente ¿queremos trabajar la reforma política? sí ¿queremos trabajarlo con el Congreso? sí pero sin trampas hablando claro y trabajando juntos en bien de todo el país y yo estoy seguro que lo vamos a lograr porque eso es lo que exige el pueblo y las autoridades tenemos que hacer lo que manda el pueblo muchas gracias gobierno del Perú el Perú primero